Muy buenos días, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy estamos engalanados, tenemos una mesa muy importante con mujeres muy destacadas, mujeres indígenas que además han recorrido el mundo y han sido representantes de muchas otras mujeres. Voy a tener el placer de presentarles, pero quiero decirles que en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una cultura nueva de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o de cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, las y los invitaremos a visitarnos en la calle de República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos desde luego a través de nuestras redes sociales, Museo de la Mujer, Twitter, arroba Museo de la Mujer, en Instagram y arroba Museo de la Mujer CDMX y en nuestra página web, http, dos puntos, diagonal, diagonal, museodelamujer.org. Sin mayor preámbulo vamos a pasar a la mesa que nos convoca el día de hoy, pero quiero no dejar de reconocer y agradecer a Chirapac, un gran agradecimiento por la ilustración del cartel que nos hizo, una cortesía de Newton Mori de Chirapac, un cartel excelente, lleno de vida, lleno de sol, lleno de movimiento. Muchas gracias a la ilustración de Newton Mori de Chirapac. Muchísimas gracias por esta ilustración. Ahora quiero decirles a ustedes que para mí es un gran gusto estar el día de hoy con ustedes, en esta conmemoración del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, pero le agregamos desde la perspectiva de género, porque además estamos en el Museo de la Mujer, ¿verdad? Y en este Museo de la Mujer hoy tenemos el placer de recibir a dos grandes mujeres, a una destacadísima mujer indígena que ha tenido cargos de Seminista de Cultura y Deportes de Guatemala, que hoy está con nosotros en Guatemala y que nos hizo el favor de acompañarnos, que ya conoce esta casa, que sabe que es su casa, porque ha estado también con nosotros, y está con nosotros la señora Tilia Lux, que nos acompaña y que fue diputada del Congreso de la República de Guatemala, es experta del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, integrante del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, y este no es un mini, mini currículum, porque además con toda su modestia queremos aprovecharla y de manera está muy breve, le agradecemos muchísimo, saludos a Guatemala, esta nación hermana, muy bienvenida queridísima Otilia Lux, es usted un honor que nos acompañe en este museo. Buenos días, buenas tardes ya, ahora quiero presentarle, está ahí, tiene micrófono señora Tilia. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, doctora Gloria, encantada yo de participar en esta sala tan importante y especialmente hoy que se conmemora el Día Internacional de los Museos, creo que es una oportunidad muy importante, muchas gracias. Exactamente, además estamos festejando, ¿verdad?, esta conmemoración del Día Internacional de los Museos con un gran museo porque es el segundo museo de América Latina y quiero decirles además que el día 8 de marzo se dio a conocer la ampliación de este museo, de manera que esperamos que ya próximamente podamos desde este museo que ahora tiene unas alas y es una ampliación fantástica, recibirlas a todos y todos ustedes. Nos acompaña también una gran compañera, amiga de muchas batallas, también una compañera que tiene una amplia experiencia, también muy joven, pero tiene una amplísima experiencia en nuestra querida Arce, Arcelia García de la Alianza, de la Alianza Internacional de Mujeres, quien nos acompaña el día de hoy y es asesora, ella es Maya Quiché, perdón, no, la Maya Quiché, no, la estoy mandando nuestra querida, la que es maestra, de hecho, la maestra Otilia Lux de Coti, es Maya Quiché, guatemalteca, ¿no?, pero ella ya hice su presentación y quiero decirles que ella fue directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y experta indígena del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, o sea, es una gran experta, nuestra querida maestra Otilia Lux, a quien ya presenté hace un momento, y ahora quiero a ustedes presentarles también brevemente a nuestra querida Arce, nuestra querida Arce que viene de la región sur-norte de Oaxaca, licenciada en Psicología y licenciada en Derecho en la Universidad de Nuevo León, realizó un posgrado en la Universidad Carlos III y actualmente es coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, AMICAM, ha sido delegada en el Foro Permanente de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, como ven ustedes, tenemos a representantes del Foro y a mujeres que han sido delegadas, como en este caso nuestra querida Arce, ha sido delegada de este foro durante su trayectoria, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad a nivel nacional e internacional, tal como el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina, el FILAC, que también nos gustaría mucho hablar sobre este fondo, en la Secretaría de Desarrollo Social, en CDSOL, en la Comisión Nacional para Desarrollo de Pueblos Indígenas, en la CDI, que se llamaba, y en la agencia de noticias también de mujeres indígenas y afrodescendientes, es asesora de la unidad formativa, psicología social y comunitaria, licenciada en economía social y desarrollo en localidad de la Universidad Autónomo Juárez, así como coordinadora académica del Diplomado Intercultural para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas y afrodescendientes, y bueno, es colaboradora y ha sido llamada también como experta por varias organizaciones internacionales. Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por tener esta presencia y estas figuras de mujeres como ustedes, ajá. Y el día de hoy pues vamos a hablar de este famoso foro, que ustedes conocen mejor que yo, yo nada más daría unos antecedentes, ¿no? Fue establecido el 28 de julio del año 2000 por la resolución 2000-22 con el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del ECOSOC. El ECOSOC es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que es muy relevante. Y con este mandato para trabajar cuestiones relativas al desarrollo económico social, la cultura, el medio ambiente, la educación y la salud y los derechos humanos, ¿no? El foro tiene como tareas prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre cuestiones indígenas al Consejo, así como de Naciones Unidas, así como a los programas, fondos y organismos de Naciones Unidas por Conducto de ECOSOC. Aumentar la concientización y promoción, integración y coordinación de las actividades de Naciones Unidas relacionadas con cuestiones indígenas dentro del sistema de Naciones Unidas y preparar y difundir información sobre cuestiones indígenas. El foro permanente para las cuestiones indígenas de Naciones Unidas promueve el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y Vela por Suficiencia. Este foro está compuesto por 16 expertos independientes, expertas y expertos quienes fungen como miembros en su capacidad personal durante tres años y pueden ser reelegidos. Es un, por cierto, los miembros actualmente es un foro paritario. Ocho de los miembros son propuestos, integrantes, son propuestos por los gobiernos y ocho por las organizaciones indígenas. Y hoy es paritario. Eso es muy importante porque vemos que la paridad ha costado muchas veces trabajo. poder llegar, ¿no? Las integrantes de este foro por las organizaciones indígenas son nombrados por el presidente de COSOC y representan a siete regiones socioculturales con miras a representar ampliamente a los pueblos indígenas, ¿no? Y pues sí, hicimos un análisis. Efectivamente, hay seis mujeres que son miembros del foro permanente, tres nominadas por gobierno y tres nominadas por los pueblos indígenas, ¿no? Quiero decirles que en el primer periodo de sesiones, según información que encontré en el sitio, precisamente del foro donde tienen ustedes un foro maravilloso, una información accesible, nos dice que fue en mayo de 2002 el primer periodo de sesiones y a partir de ahí son sesiones anuales, anuales sobre diferentes temas. Hasta hoy se han reunido en veinte sesiones. Pero yo quisiera ahora pasarle la palabra, pues, a nuestras protagonistas, actoras de este mismo foro, que yo quisiera preguntarle en este marco a doña Atilia y posteriormente a Arce, ¿qué significado tiene este foro? Y fíjense, hasta el año 2000. Hay que tomar en cuenta que Naciones Unidas se crea en 1945. Llevó tiempo, ¿verdad?, crear un espacio para los pueblos indígenas. Doña Otilia, me acuerdo que, no sé si usted estuvo en la conferencia de Viena de 1993, cuando los pueblos indígenas pidieron que fueran reconocidos, ¿verdad?, como pueblos, precisamente, ¿no? No como poblaciones, no como grupos. Y en ese marco, pues, decíamos preguntarle a usted la relevancia de este foro y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Adelante, doña Atilia. Bueno, muchas gracias. Vean, la creación de este foro permanente de cuestiones indígenas tiene su parte historial de cómo los pueblos indígenas llegaron a las Naciones Unidas de 1923. Entonces, ahí hay un punto sobresaliente en relación a uno de los jefes importantes de los grupos, porque en ese entonces el término grupo era el predominante. Entonces, de los grupos indígenas de Estados Unidos, uno de ellos, el jefe Cayuga, fue uno de los que fue, tocó las puertas de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, para abordar temas importantes de su grupo, de su población. Y esto generó realmente una iniciativa para los maoris, los maoris de Nueva Zelanda, en donde también ellos llegaron en otro momento para reclamar el cumplimiento de convenios que habían entre el país que los había dominado o colonizado y ellos como pueblos indígenas. Entonces, hubo como antecedentes importantes, la OIT, que es una organización, ¿verdad?, internacional sobre el trabajo, siempre perteneciente a las Naciones Unidas, también habían trabajado cosas muy importantes en relación a los trabajos que se realizan a nivel de grupos. Entonces, de esta manera, hay otro elemento que también nosotros lo consideramos como un antecedente que generó la creación del foro permanente, como fue un estudio que se le encargó a una persona de apellido Martínez, Miguel Martínez. Entonces, el señor se comprometió a hacer un estudio junto con Augusto Williamson, hicieron un estudio sobre la situación de los pueblos indígenas a nivel del mundo. Y este estudio, que llevó unos añitos, generó en las Naciones Unidas entonces la creación de un mecanismo para ir contribuyendo a lo que corresponde al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto permitió entonces de que la subcomisión de ese entonces recomendara a ECOSOC y a las Naciones Unidas de que se creara un grupo de trabajo con el propósito de ver cómo se generaban propuestas. Entonces, el grupo de trabajo lo que generó fue lo que hoy conocemos, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Es un poco de hacer juntas en sus comunidades y entonces se genera realmente esa declaración desde los derechos de la tierra, el territorio y todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas y también hubo ya la participación de las mujeres. Entonces, las mujeres colocaron aspectos también importantes en que se debería de titular la tierra para las mujeres. Entonces, yo creo que... Ahorita vamos a ver lo de las mujeres. Ahorita seguimos... Para decirle que estaban ya, digamos, con una participación importante. Entonces, yo creo que en este sentido ya el grupo de trabajo da, digamos, su producto, que es la declaración y el país en donde se hizo la declaración fue México, en el 2007. En el 2007, México da su espacio, el gobierno mexicano y entonces se firma la declaración ya por parte de los gobiernos que conforman las Naciones Unidas y entonces sale la declaración ya adoptada por las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que esto fue sumamente importante, un hito histórico para los pueblos indígenas y por otro lado ya se empieza a generar varias acciones y es en donde también se abre otro espacio muy importante que es la creación de ese otro mecanismo del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el primer relator para los pueblos indígenas del mundo fue nuestro querido amigo y hermano mexicano, ¿verdad? La verdad es que ahora que le emocionamos que en paz descanse y lo recordamos profundamente en todos los espacios. Pues ahí más o menos como... Yo creo que sí, no, muy bien. Mire, quiero decirle que efectivamente, bueno, queremos hacer un pensamiento, un pensamiento muy importante a nuestro querido Rodolfo Stabenhagen quien fue además el primer relator efectivamente espacial sobre hechos de los pueblos indígenas. Quiero decirle, doña Tilia, que yo estuve en un evento hace muchos años con él y con usted. Estaba en la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Yo fui director y presidenta de la academia y con Rodolfo incluso hicimos y acompañamos precisamente estos esfuerzos. en 2007 pues fue también relevante pues siempre su papel de Rodolfo y que lo recordamos con mucho cariño porque creo que en todos los trabajos del foro no solamente los acompañó sino empujó y en México por cierto hizo también una visita como relator especial de pueblos indígenas. Muy importante. Quiero decirle también que con Rodolfo iniciamos los primeros cursos para mujeres indígenas del siglo pasado y que fuimos de las primeras organizaciones en México a trabajar con mujeres indígenas cuando todavía no había esas organizaciones y de ahí salió la semillita para las organizaciones que hoy forman colectivas incluso regionales mi querida Arce ¿tú qué nos puedes decirle de la relevancia de este foro y después ya vamos a hablar de ese papel con esta perspectiva de género ¿verdad? Pero de este punto de partida la relevancia ¿cuándo tomaste contacto con él? ¿qué nos cuentas qué nos comentas querida Arce? Padiurchi Makuali Tonali buenos días a todos y a todas muchas gracias al Museo de la Mujer por la invitación muchas gracias a la maestra Gloria Ramírez Hernández a la maestra a la doctora Galeano a la maestra Otilia Luis de Cotí y a todas las compañeras hermanas indígenas que hoy nos acompañan para compartir su voz en este espacio académico nacional con una visión internacional pues para mí es un honor poder hablar hoy del foro permanente Naciones Unidas como un espacio de articulación como un foro donde los indígenas del mundo llevan precisamente las propuestas pero también hacen estos informes de la situación que guardan los pueblos indígenas en el tema de derechos y la violación de estos derechos a nivel internacional pero también es un espacio donde se conjuntan las redes de mujeres y hombres indígenas para también proponer y que en su momento cuando se salen las resoluciones del foro de las diferentes sesiones pues puedan hacer las recomendaciones a los estados para que se hagan políticas públicas a favor de los pueblos y comunidades indígenas Muy bien sí efectivamente pues ahora sí nos vamos a remontar fíjense que yo les platicaba que con Rodolfo estaba en Hagen en la Academia Mexicana de Derechos Humanos una organización que se crea en los años 80 tuve el honor de participar con él y en ese en ese foro asistió Sofía Robles asistió el que era esposa de Sofía Robles Filiberto en aquel entonces lamentablemente un gran dirigente que falleció y vimos la necesidad de trabajar con mujeres indígenas en particular pero ya ya en el y en el foro ¿cuándo fue donde se empiezan a incorporar mujeres indígenas hasta que hoy en día vamos de la paridad entre los integrantes del foro permanente ¿no? ¿cómo fue ese proceso doña Otilia? querida maestra sí muchísimas gracias cuando nosotras ingresamos no estaba ese criterio de la paridad como hay que recordar también acontecimientos que las mujeres hemos hecho a nivel internacional como la la cuarta conferencia de la mujer Beijing ¿verdad? en 1995 ese fue el punto de inflexión de donde se promulga la igualdad en términos generales a nivel del mundo entonces empieza la lucha porque la paridad fuera digamos un elemento o un criterio importante para la conformación de los grupos en el momento en que se conforma la comisión ese criterio todavía no estaba fortalecido venía como propuesta de la declaración mundial de la cuarta conferencia pero no estaba todavía aterrizado en las Naciones Unidas ni mucho menos en países latinoamericanos en donde eso ha costado demasiado pero otros países y han dado un paso adelante entonces de esta manera nosotros en el momento en que se nos seleccionó porque como usted lo explicaba doctora Gloria en donde habían ocho así es la conformación hay ocho expertos propuestos por las organizaciones mundiales así o internacionales que van también apoyadas por organizaciones nacionales pero el peso es la organización internacional es decir las coordinadoras bueno las articulaciones las redes internacionales eso tiene mucho peso en las Naciones Unidas entonces cuando a mí se me invitó que fue en el año dos mil yo estaba como ministra de cultura y deportes entonces yo tenía un elemento que le podía dar al país digamos la facilidad para poder ingresar entonces recuerdo muy bien que el canciller de Guatemala me dijo que había nacido un mecanismo en las Naciones Unidas que era para los pueblos indígenas y que había dos candidatas una era la premio Nobel de la paz y yo sin embargo nuestra querida hermana Rigoberta Manchú no fue en el momento una de las candidatas porque ustedes saben por cuestiones políticas ¿verdad? en los países y aquella cuestión en que en el momento habían oposiciones entonces en ese momento pues en el caso mío siendo ministra no podía haber digamos algún tipo de bloqueo puesto que era el gobierno quien estaba proponiendo entonces el gobierno me propone y la verdad es que mi currículum hizo un 50% de los puntos que llevábamos entonces el otro 50% ya el el embajador de las Naciones Unidas de Guatemala ante las Naciones Unidas hizo todo el cabildeo y la incidencia ¿verdad? con los otros países de los 47 miembros que son del ECOSOC y entonces ahí logré yo 37 votos entonces quedé pero no estaba como repito el criterio de las mujeres era era prácticamente una casualidad de ser yo ministra mujer maya entonces eso me permitió entrar y cuando yo me doy cuenta llegaron otras mujeres llegó la llegó la representante de Dinamarca que era mujer teníamos a otra que era del Asia del Pacífico por lo menos ya éramos tres mujeres pero llegó otra hermana permítame vamos a ver era de Europa en el caso de los Samis pero también habían hombres había un hombre Samis muy importante y que ese fue el presidente el primer presidente del foro en ese entonces entonces había más hombres con mujeres creo que ahora ya ha cambiado ahora se pide generalmente la paridad y esto es sumamente importante porque ha ido evolucionando el criterio y ahora pues creo que estamos en ese posicionamiento político en donde las mujeres pedimos la igualdad en nuestros países y que ha sido un poco difícil en el caso de Guatemala siendo tan un país tan cercano con México y México nos ha dado lecciones tan importantes y que las hemos tomado también como parte referencial para poder digamos lograr la participación equitativa y ahora que tenemos el evento de Chile es sumamente importante en donde hay más mujeres que hombres para la asamblea y tenemos a la a la a la presidenta del congreso del Ecuador que también eso nos y es indígena entonces también nos alegra mucho ese paso que da América Latina en darle también los espacios a las afrodescendientes y a las indígenas porque históricamente hemos sido excluidas y entonces creo que esto es de valorarlo en estos tiempos pues ahí estamos muchas gracias digo que un gran camino que abrió 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 brecha abrió brecha porque pues no podemos negar que que bueno no podemos negar en el mundo la diferencia que existe desproporcionada de las mujeres en todos los ámbitos ¿no? y más en esos espacios imagina de manera que bueno fue un lujo que usted estuviera como como ministra como ministra indígena no sé si fue de las primeras ministras indígenas doña Tilia que llega en Guatemala fui la primera mujer indígena de llegar siendo parte del equipo del ejecutivo y eso abrió también brecha porque ya las mujeres y los hombres indígenas pidieron a los futuros gobiernos cuotas de poder en el ejecutivo y si se ha logrado por lo menos han habido viceministras han habido directoras generales de los programas y hubo una segunda ministra de trabajo hace unos cinco años entonces eso también ha dado la posibilidad de mujeres para llegar al poder es sumamente importante pues abrió abrió brecha en todas partes ¿verdad? y mi querida Arce que es de otra generación muy joven ¿cómo fue que pudiste algún día precisamente participar en el foro? ¿qué impresión fue para ti? ¿cómo viviste esa experiencia querida Arce? ¿y en qué época fue? Muchas gracias pues primero reconocer el trabajo que han hecho mujeres indígenas como doña Otilia Lush como Mirna Cunningham como Tarsila y otras más este esa rato mencionabas a la maestra Sofía bueno hay muchas muchas mujeres más que han hecho trabajo de cabildeo e incidencia política social para que mujeres de mi edad de mi generación pues podamos estar ¿no? y se pueda construir a lo mejor una red de jóvenes indígenas que también lleven su voz al foro permanente de Naciones Unidas bueno me gustaría platicarles que la primera vez que yo fui al foro permanente de Naciones Unidas fue por ahí del dos mil dieciséis cuando estábamos viendo las recomendaciones al foro permanente sobre cuestiones de paz sabemos que cada año el foro permanente de Naciones Unidas elige un tema para precisamente platicar debatir y debatir y recomendar ¿no? justo este año se habló del tema de paz justicia e instituciones eficaces el papel de los polos indígenas en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número dieciséis que precisamente es el tema de paz pero ya desde el dos mil dieciséis se venía vislumbrando este tema y que estaban haciendo las mujeres indígenas para generar la paz entonces ese año me acuerdo que llegamos al foro permanente la primera vez que yo fui pues estaba muy emocionada estaba con muchas expectativas creo que es importante el fortalecimiento de capacidades para las mujeres indígenas jóvenes y mayoras porque llegas a un espacio internacional y luego ¿qué se hace en ese espacio internacional? ¿no? ¿cómo se hace incidencia? ¿cómo se entregan los informes? ¿a quién se le entregan los informes? ¿cómo se hace el cabildeo? ¿cómo se hacen esas negociaciones políticas? para que también ¿cómo se hacen esas recomendaciones al foro permanente? ¿cuántos minutos tienes para tomar la voz en el foro permanente? ¿no? entonces si no llevas tu propuesta planteada delimitada a los tres minutos que te da el foro permanente Naciones Unidas para exponer la situación de la violación de los derechos de los pueblos indígenas pues entonces en automático se corta el micrófono ¿no? pero ¿quién te enseña eso? por eso es bien importante que desde la academia desde la organización de mujeres indígenas podamos establecer por ejemplo diplomados de liderazgo de mujeres indígenas y que desde las organizaciones pero también desde la academia como la cátedra UNESCO como la UNAM como otras universidades públicas y privadas podamos hacer cursos de capacitación y sobre todo fortalecer la agenda de mujeres indígenas a nivel nacional e internacional y bueno la experiencia posterior al dos mil dieciséis bueno es que cada año estuvimos presentes en ese foro foro de las naciones unidas para pueblos indígenas y bueno esto por la pandemia este año no pudimos asistir sin embargo seguimos trabajando los informes que se presentan en esos espacios muy bien pues ahorita quisiéramos al ratito hablar un poco de estos informes que de hecho dentro de pronto en el Museo de la Mujer vamos a presentar uno sobre el cual nos va a hablar un poquito más adelante nuestra querida Arce vemos este este camino largo ¿no? entonces bueno sintetizando quiero decirles que efectivamente el foro este foro permanente sobre cuestiones indígenas este foro permanente de Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas es uno de los tres espacios que existen en Naciones Unidas como el mecanismo de expertos de derechos humanos de los pueblos indígenas el relator especial de derechos de los pueblos indígenas y ya donde la maestra Artilia recordaba que fue Rodolfo Stabenhagen uno de estos relatores y que han visitado a México precisamente para ver la situación de los pueblos indígenas pues miren les quiero platicar yo que en los años en el año pues antes del antes del del dos mil de los años noventa finales de los años noventa Rodolfo Stabenhagen organizó durante muchos años unos cursos para fortalecer el liderazgo de los pueblos indígenas y en esos cursos antes de que yo fuera iban siempre puros hombres ajá en el noventa y ocho que yo empecé a colaborar con Rodolfo este en algunos proyectos integramos la posibilidad de que existieran mujeres y una de las primeras mujeres que fue a los cursos fue Sofía precisamente con otras compañeras ¿no? y y después decidimos que podíamos organizar cursos sobre solamente para mujeres indígenas que que se se van a diseñar pues quiero decirles que el mecanismo precisamente el foro permanente está lloviendo que en su tercera sesión habló de mujeres indígenas o sea las mujeres indígenas no se esperaban mucho tiempo para exigir participar como bien platicaba doña 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 Atilia para para pedir su participación hasta llegar a la paridad que vemos que todavía pues aunque en México sabe que doña Atilia tuvimos una una legislación de vanguardia en México se aprobó la paridad en todo en los tres niveles ejecutivos en los tres poderes del estado y en los tres niveles con sus pequeñas diferencias en algunos pero digamos un paso importante y pero para hacerlo en realidad es más complejo ¿no? entonces no sé si le tocó a usted la primera sesión de mujeres que fue pues haber sido en el año dos mil cinco dos mil seis doña 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 Atilia como iniciamos en el dos mil uno y la metodología la y toda la plataforma técnica nos tocó hacerla entonces perfectamente que el foro había nacido con un mandato pero nosotros le ampliamos su mandato es decir que en relación a las áreas que íbamos a tratar y abordamos el tema de la cultura desarrollo económico y social educación medio ambiente hablamos también sobre derechos humanos y salud entonces seis áreas muy importantes que nosotros las tomamos como parte del mandato del foro permanente y entonces era hacer exámenes sobre estas cuestiones a fin de ver de cómo se podía avanzar con los pueblos indígenas y en ese entonces que nosotros estábamos con toda la metodología yo ya había participado como parte del consejo ejecutivo de la UNESCO yo participé siendo digamos ministra un año de ministra que era mi último año de gobierno y entonces me tocó ir a la UNESCO ahí yo empecé la lucha de hacer incidencia y de un posicionamiento político de que se tratara el tema de la mujer el tema de la niñez y el otro tema de pueblos indígenas luché bastante en la UNESCO por cuatro años y lo logré realmente y especialmente con el tema de las juventudes y planteaba yo que había un problema de la juventud a nivel centroamericano particularmente con tres países Guatemala El Salvador y Honduras y entonces logramos un trabajo muy importante para la juventud incluyendo mujeres ahora bien en el foro permanente tratamos temas como la niñez que fue también un tema de pura incidencia mía y el tema de la mujer también otra lucha interesante que yo hice en ese espacio político entonces logramos realmente el tema de la mujer y se presentaron estudios sobre la mujer indígena en el ámbito participativo desde la perspectiva política en el ámbito económico en el ámbito de violencias contra las mujeres y sobre todo cubriendo también las áreas que tenía como parte el foro permanente en cuanto digamos a la cultura todavía les pongo esto en el en el tintero ¿verdad? no estaba todavía la declaración adoptada entonces se venía tratando estos temas dentro también del espacio del grupo de trabajo entonces temas que nosotras las mujeres consideramos de interés colectivo era entonces el tema por ejemplo de la tierra el territorio y los derechos específicos de las mujeres indígenas entonces luchamos por eso aunque algunos decían que no porque los mismos derechos que teníamos como pueblos indígenas eran los mismos nosotros le decíamos que sí que eran nuestros derechos también porque eran derechos colectivos pero nosotras las mujeres indígenas tenemos también derechos específicos y tratamos de hacerlo hicimos los estudios y se presentó un trabajo el tema más bien el tema específico del tercer foro el tercero que fue recuerden que el 2001 empezamos 2002 y el 2003 en el 2003 cuando nosotros tratamos ese tema de la mujer y sí participaron mujeres del mundo entonces llegaron organizaciones las mujeres tenían predominancia para su intervención porque era el tema específico y también pedíamos escuchar a los hombres a manera de incluirlos en el tema de nuestros derechos y que fuera permeando en las organizaciones porque era un punto que nosotros teníamos como parte inflexible es decir que en las organizaciones era difícil abordar el tema específico de los derechos específicos de las mujeres indígenas entonces fuimos prácticamente interviniendo y permeamos el tema hasta lograrlo en las organizaciones de pueblos indígenas uno como un primer una primera podríamos decir un primer elemento ganado por nosotras las mujeres y el segundo cómo hacerlo permear en las naciones o en los países de las Naciones Unidas y que se constituyeran como políticas de género en el ámbito de la institucionalidad de la mujer de los países del mundo y particularmente en el ámbito de América Latina entonces nosotros luchamos fuertemente en relación a esto y fue un informe muy muy interesante y como les digo abarcó varios temas repito la participación política de las mujeres el empoderamiento económico de las mujeres porque veíamos que si las mujeres no son empoderadas económicamente es difícil que participen en el ámbito político porque no tienen recursos lo planteamos muy fuertemente y el tema de la violencia contra las mujeres la carencia de tierra para las mujeres y la titulación de las tierras para las mujeres dependía del sistema de la violencia de tierra si era un sistema colectivo pues las mujeres tenían también que aparecer ahí entonces era una lucha permanente nuestra por otro lado abarcábamos el tema de la salud de la mujer le dimos mucho mucha atención a los conocimientos ancestrales de las mujeres porque las mujeres indígenas tienen muchísimo conocimiento ancestral esa sabiduría en relación al tratamiento de la salud fue sumamente subrayado en ese informe y por otro lado también hablábamos sobre la educación y le dimos importancia a la educación bilingüe intercultural o educación intercultural bilingüe de acuerdo a la corriente de cada uno de los países pero que era darle realmente un sistema de calidad a los niños y a los jóvenes esto lo debatimos bastante y afortunadamente quedaron recomendaciones para el ecoso no, fantástico mire esa parte del funcionamiento bueno pues un gran reconocimiento que tenemos verdad queridarse por este trabajo pionero en el tercer encuentro o sea las mujeres indígenas no tienen ellas no se esperan sentadas verdad sino se proponen proponen actúan y hicieron estas recomendaciones a Ndecozol de mujeres indígenas no que pues vemos que dan sus frutos fíjense en aquella diez años después en dos mil dieciséis es la sesión donde participó nuestra querida Arce verdad que incluso se hizo con un tema separado de mujeres indígenas una sesión titulada pueblos indígenas conflicto paz y resolución que es la que tú estuviste participando ¿no Arce? en esa sesión nos gustaría mucho en ese puente que nos platicaras Arce cómo fue que se prepararon cómo está esto de que presentan los informes fue para esa sesión o cada año llevan un informe de la situación de las mujeres indígenas cómo lo preparan bueno primero me gustaría destacar que el foro permanente sobre pueblos indígenas cada año se elige un tema un tema donde se va a trabajar y se revisan temas anteriores ¿no? entonces uno se prepara como organización porque yo no te puedo decir que va uno de manera individual yo no voy como Arcelia yo voy como colectivo de mujeres indígenas como a lo mejor representando la voz como vocera de la voz de otras mujeres indígenas que viven en las comunidades y que tienen pues lamentablemente varias de las violaciones a los derechos humanos ¿no? llamémonos de tierra territorios derechos humanos derechos sexuales y reproductivos y entonces cuando se ve el tema entonces se empiezan a trabajar ya sea con informes a través de los gobiernos con informes en sombras y se presentan en las Naciones Unidas de allí que una vez que se presentan estos informes Naciones Unidas se se trabaja se discute se organizan las mujeres indígenas en ese seno de las Naciones Unidas y entonces cuando sale la resolución de pueblos indígenas ya lo había mencionado salen como recomendaciones pero previo a que salga una recomendación a favor de los derechos de las mujeres indígenas pues se tiene que hacer muchísimo cabildeo como lo decía doña Otilia cabildeo con los y las representantes de los pueblos indígenas desde las organizaciones cabildeo con las y los representantes de los gobiernos porque recordemos que si son ocho representantes de gobierno y ocho representantes de las organizaciones indígenas que tienen voz en esos espacios y voto pues también hay que incidir entregando copia de esos informes sombra a ellos pero también a la oficialía de partes bueno que en materia internacional no precisamente se llama oficialía de partes pero como que es el proceso entonces cuando nosotras fuimos ya había un trabajo de por medio ya había un trabajo que habían hecho mujeres organizadas en esos en esos lugares entonces justo cuando la alianza de mujeres indígenas de centroamérica y méxico nace en el dos mil en el dos mil cuatro nace imagínense ahí se conocen la mayoría de las coordinadas las que ahora somos coordinadoras este se conocen en ese espacio se articulan crean una agenda pero también no basta con decir tengo muchos problemas también es indispensable decir para esto tengo una solución y quiero que esta solución sea desde la visión desde las mujeres indígenas entonces en el dos mil seis fuimos a entregar un informe hicimos un estudio sobre el tema de paz de mujeres indígenas recordemos que en ese en esa época había crecido los índices de violencia en nuestro país y se propuso un proyecto que se llamó mujeres indígenas sembradoras de paz con justicia y dignidad ese proyecto fue internacional hicimos un festival por la paz en Colombia e hicimos varios talleres y cursos en México para hablar del tema de paz porque decíamos bueno la violencia está presente en muchos lados pero hablemos mejor de paz cuál es la fortaleza de las mujeres indígenas y cuál es la propuesta de mujeres indígenas desde la paz no cómo hacemos sanación las mujeres indígenas si no tienes sanación desde una espiritualidad desde la cosmovisión de pueblos indígenas entonces cómo vas a generar la paz el tequeo la gozona la guetze es una forma de generar paz en las poblaciones indígenas entonces se propusieron tres acciones en México una aquí en Oaxaca otra en Puebla y otra en el norte en Sonora justo en Sonora nos reunimos las mujeres yaquis las mujeres migrantes de Baja California de San Quintín también llegaron las mujeres de Nuevo León precisamente para construir una agenda y trabajar en esa agenda en esa en esa reunión recuerdo que salió el tema del agua como un ente de conflicto y hicimos el segundo foro en Puebla recabando insumos e información para llevarlas a la siguiente sesión del foro permanente y cuando quisimos hacer la actividad aquí en Oaxaca no se pudo hacer en Cuchitán me acuerdo bajo liderazgo de la maestra Guadalupe Ríos una periodista indígena justo ella era la que lideraba ese proceso aquí en Oaxaca y el día que se iba a realizar no se pudo hacer porque hubo un atentado en Cuchitán y no se pudo realizar ¿no? entonces nos seguimos articulando ahora trabajamos muy de la mano con el ETMIA que es el enlace continental de mujeres indígenas de las Américas y en conjunto con ellos estaba ahí también Doña Utilia Luz de Cotí recuerdo hicimos el la primera este el primer festival de mujeres indígenas sembradoras de paz con justicia y dignidad en Bogotá en la Universidad del Rosario en Colombia donde se juntaron músicos de América Latina precisamente para visibilizar cómo se construye la paz desde las artes ¿no? entonces ese tipo de cosas a veces no se ponen en un libro pero no se sistematizan sin embargo se realizan ¿no? o sea cómo las comunidades indígenas son generadoras de paz y cómo esa justicia puede generar dignidad de las mujeres sembrando cada día esa semilla de esperanza y de luz desde el trabajo comunitario de hombres y mujeres indígenas pues esa fue nuestra experiencia bueno entonces en este no digo mujeres sembradoras de paz no programa que continúa hasta la fecha pero estos temas de mujeres pues salieron hacia la luz inmediatamente ¿no? desde aquella tercera sesión se fue poco a poco doña Utilia ¿cómo fueron avanzando y qué temas fueron los más difíciles? porque sin lugar a duda sin lugar a duda las mujeres indígenas viven una una triple opresión ¿no? muchas ocasiones ¿no? simplemente por ser mujer por ser indígena y después agrega pues muchas veces el ser pobre pero pero como mujeres indígenas se viven una serie de discriminaciones muy fuertes en el sentido de esa cultura que que está mucho más exacerbada en la en la en la la división sexual del trabajo ¿no? y que la mujer indígena hoy tenemos pues a personas con este liderazgo tan importante como ustedes pero no es sencillo ¿no? ha sido todo un proceso que que incluso en el mismo marco de los pueblos indígenas ha sido muy difícil a veces salir adelante yo me acuerdo con las con varias de las mujeres indígenas que las que estuve trabajando colaborando más bien este en la Academia Mexicana de Derechos Humanos lo difícil que era para ellas ¿no? poder hacer una una actividad que fuera diferente del trabajo del cuidado de la casa ¿no? entonces ¿cómo se fueron incorporando y la participación política de la mujer cómo se fue incorporando a la agenda del foro hasta llegar ahora a esta parte paritaria porque incluso por ejemplo con cuestiones del hábitat ¿no? me acuerdo que debates en que si una mujer se casa el hombre no puede formar parte si una mujer entre el matrimonio ¿no? yo creo que todavía tenemos esas comunidades si ella se casa con una persona fuera de su comunidad el hombre no se puede integrar a su comunidad en algunas ocasiones sino que ella es la que tiene que integrarse a la comunidad de él y a veces son excluidas ¿no? viven situaciones de matrimonio de trabajo ¿qué nos cuenta en ese ámbito doña Atilia? bueno en primer lugar como lo planteábamos el reto lo traíamos desde la cuarta conferencia introducida en todos los espacios especialmente quienes habíamos ido a la cuarta conferencia teníamos la es decir las recomendaciones tan claras y sobre todo la declaración que hicieron las mujeres se hizo pues éramos más de cien mujeres que estaban cien mujeres indígenas del mundo que estábamos en en como se llama en Beijing algunas iban como delegadas de gobierno y otras que como organizaciones y que estaban instaladas en una carpa entonces se llamó la carpa de las mujeres indígenas pero en general fueron como treinta y cinco mil mujeres del mundo ¿verdad? a esa cuarta conferencia muy importante entonces desde ese reto tan importante de las doce esferas de alta preocupación de las mujeres del mundo esto nos permitió también ir buscando una hoja de ruta ¿verdad? en nuestros países pero todo esto que llevábamos en el alma y como un compromiso ¿verdad? lo llevábamos tan latente como un compromiso social para nosotras mismas las mujeres entonces al llegar al foro permanente era una era uno uno de los elementos que teníamos que colocar en primer lugar el tratar los temas de la niñez y de las mujeres es porque realmente nosotras las mujeres que hemos vivido muchos aspectos que nos han vedado derechos que nos han nos han vedado derechos sociales políticos y culturales esto nos permitió entonces ir haciendo propuestas y lo que marcó realmente fue la tercera el tercer tema es decir la tercera la tercera reunión o el tercer foro o el tercer o la tercera sesión del foro el tema de la mujer ese tema tan específico llevó tanta intervención de mujeres que acudieron en ese entonces y que las propuestas fueron recolectadas y sistematizadas a recomendaciones para el ECOSOC ECOSOC que es la encargada de girar las recomendaciones a los países del mundo entonces ahí empieza a nacer la semilla de la paridad entonces pedíamos entonces la paridad en cuanto a la presencia de las organizaciones que llevaban a sus representantes paridad en cuanto digamos a la conformación de los de la la próxima estructura del foro permanente eso se fue creando desde la tercera reunión con el tema de la mujer y se fue digamos incorporando poco a poco y cuando ya lo teníamos como un requisito ahora es un requisito ahora va ocho a ocho y así está la conformación de de digamos de la estructura de los expertos de los derechos de los pueblos indígenas el tema es lo difícil es llevar esa paridad en en nuestros países claro el caso de México el caso de Costa Rica Argentina Ecuador Bolivia que ha sido otro de los países también que nos ha dado son países de de vanguardia en el ámbito legislativo creo que nos han dado muestras muy importantes pero a duras penas son siete países del mundo perdón de América Latina en donde se hace esta práctica de la paridad con base a la legislación y que se mira en los poderes de Estado ahora en el caso de los pueblos indígenas y muy especialmente las mujeres esta es una odisea total es decir la participación y llegar a un congreso de la república es cuesta arriba para nosotros a mujeres indígenas por la misma situación en que en muchos países o podría yo decir verdad de que tiene un vínculo colonial un vínculo con todo lo que corresponde a la formación conformación de las repúblicas entonces se instauró la violencia epistémica en donde se consideró una cultura superior a la otra etcétera entonces yo creo creo que esto ha dado lugar a que los países les ha costado muchísimo un avance importante y significativo para la participación equitativa de las mujeres la paridad es una cosa tan anhelada por nosotras las mujeres tanto indígenas como mestizas en Guatemala que ha sido muy difícil sin embargo sigue haciéndose la propuesta por parte de las parlamentarias tanto indígenas porque hay mujeres parlamentarias indígenas y hay también un número también muy considerable de mujeres mestizas entonces han trabajado en conjunto se ha hecho esa propuesta pero como les digo en el ámbito del foro permanente incluso se habla de políticas orientadas en el marco de la diversidad entonces también a eso nosotros le apuntamos y a esa diversidad obviamente decimos bueno es cierto que nosotros somos un foro indígena pero que también vemos la diversidad pero hay que digamos en primer lugar resolver el tema de las mujeres indígenas entonces siempre lo hacemos como propuestas siempre decimos que hay que ir avanzando con la legislación que hay que avanzar con las políticas que hay que avanzar con programas y especialmente con los recursos del presupuesto o presupuestos nacionales entonces estas han sido propuestas muy reiteradas por las mujeres indígenas pero sobre todo en el ámbito de los derechos colectivos el asunto del respeto al territorio a la tierra y a los recursos naturales ahí es otra lucha permanente porque muchos pueblos indígenas en donde llegan estos proyectos o megaproyectos de desarrollo digámosle así de desarrollo entre comillas no van a estos proyectos a resolver el problema de la pobreza no hay infraestructura sino al contrario llegan abren los caminos extraen si es digamos extracción minera entonces es cuando las mujeres y los hombres de esos territorios salen a defender los territorios y ahí se constituye una ingobernanza en las comunidades provocada realmente porque no se consulta a los pueblos indígenas se viola digamos el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y esto pasa en todos los territorios perdón en todos los países ¿verdad? hacia los territorios indígenas entonces yo creo que en el ámbito de la volvamos a la paridad y a la equidad ha sido en el foro permanente uno de los logros también importantes ahora lo que hay que ver también es esa equidad en el manejo de los presupuestos nacionales ahí sí hay un pleno desequilibrio porque en donde deban desarrollarse políticas sociales y económicas para estos pueblos no existe un presupuesto etiquetado como se ha logrado por ejemplo en el caso de México también que nos da mucha bueno no solo México se siguen haciendo digamos otras experiencias pero como lo es los presupuestos etiquetados de género esto es sumamente importante para lograr digamos bueno ahí sí que el desarrollo de las políticas sociales y económicas de las mujeres especialmente nosotras las mujeres y ahora esto se está digamos trabajando muchísimo en todos los países hoy se habla de la diversidad no solamente de mujeres indígenas afrodescendientes mujeres mestizas mujeres feministas LGTBIQ y más todo lo que se se aborda dentro del marco de la diversidad pues ahí estamos dando pasos y que lo que lo que hay que procurar es que no regresemos todo lo conquistado por las mujeres a nivel del mundo y a nivel de América Latina o a nivel de países no regresemos no permitamos esos retornos perdón sí retornos verdad son medidas regresivas que están asumiendo algunos países caso de Guatemala el Congreso de la República actúa mucho con ese comportamiento de llevar una legislación o revisar legislaciones y se les quita los colmillos de la legislación entonces eso también es preocupante sí a veces no se tiene que hacer marcha atrás pero lamentablemente los riesgos siempre existen verdad pues muy interesante este camino cómo se van abriendo este camino desde el foro permanente y cómo después se puede pues aterrizar en los estados efectivamente son siete estados solamente en América Latina que reconocen la paridad y sí fue tiene muy buena Bolivia de los países de los primer país que reconoció la paridad y bueno el acceso de las mujeres indígenas es una doble carrera no le cuesta cuesta mucho más o sea nos cuesta a todas pero les cuesta triple a las mujeres indígenas ¿no? ese camino para poder tener un liderazgo para poder ser reconocida para poder influir y participar políticamente no es no es sencillo ¿no? ese acceso a los liderazgos de mujeres indígenas en este en el exterior y en el interior ¿no? a veces de nuestras propias organizaciones no es tan sencillo y la agenda de la paridad pues mueve mueve muchas cosas ¿no? porque en teoría dicen que sí pero en la práctica no siempre se realiza ¿no? en este marco en el la participación para ser delegada como bien dijiste querida Arsene tú fuiste como delegada y tú dijiste no voy en forma individual sino colectiva ¿no? yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a organizar los primeros los primeros foros pues simplemente la convocatoria y poderte contar con mujeres que participaran en los foros no era fácil o sea porque ellas tenían que dejar a los hijos a la familia los animales ¿sí? ajá a los abuelos solos o sea y organizarse ¿no? en muchas ocasiones eran los los esposos que las acompañaban y pues también ellas tenían que traer a los hijos chiquitos porque no podían dejarlos este y en los eventos que hacíamos hacíamos siempre una pequeña guardería ¿no? ese ese proceso que yo me en los años 90 todavía me acuerdo las dificultades ¿no? de que pudieran participar mujeres en en cursos y ahora pues vemos a mujeres tan empoderadas como nuestra querida Arce y y quiero decirles que una de las preguntas que ya había hablado la maestra Otilia hace un momento de la necesidad del empoderamiento económico para que la mujer pueda participar en foros como este pueda tener esa participación política y nos dice Arce si puedes contestar ¿cómo influye el empoderamiento de la mujer indígena en el mundo? quiero decirles que tenemos a personas de varias partes de la República Mexicana por Facebook saludo a Lulú Ruiz Pavón desde Tabasco a Carlita a Carlita RG desde Chiapas de Querétaro también tenemos saludos y después a Cris Baj desde Baja California desde la organización Verapaz este quiero decirle que Pau Trejo nos hace también una pregunta que ahorita se la voy a hacer a este a doña doña Tilia pero yo quisiera que nos contestaras esta como este proceso de empoderamiento Arce o sea es difícil llegar a tener estos liderazgos como el que tú tienes como tienen varias mujeres indígenas todavía jóvenes ¿no? no todo son son dobles carreras de obstáculos ¿no? ¿cómo influye el empoderamiento de la mujer indígena ante el mundo? Arce nos pregunta no quiero decirte que nos pregunta Carlita Carlita RG que nos está escribiendo adelante bueno un tema importante es el empoderamiento económico de las mujeres indígenas ¿no? yo creo que es un tema transversal al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas porque precisamente es uno de los grandes retos que se presentan al momento de hacer incidencia si tú no los tienes los recursos humanos materiales económicos pues conlleva a realizar un doble o triple esfuerzo para llegar a hacer un cabildeo otro reto importante sería también y que va muy de la mano del empoderamiento económico es el tema de la organización ¿no? a lo mejor como dice el meme ¿no? tú me ves ahí en el foro pero tú no sabes todo lo que tuvimos que hacer para llegar ¿no? entonces es cabildial con las organizaciones es ver cómo vamos a hacer los proyectos para los presupuestos para que no nada más vaya una de las mujeres como representación y como parte del equipo de voceras ¿no? sino vayamos más mujeres a conocer estos procesos a conocer estos espacios a trabajar en estos espacios pero cuando estamos en esos lugares aparece un nuevo reto el idioma pues si bien es cierto en la sede de las Naciones Unidas el español es uno de los idiomas oficiales pero hay muchos de los espacios donde las negociaciones el cabildeo incluso los informes tienen que estar en inglés o en francés o en otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas ¿no? entonces un reto más se aproxima cuando tú estás en un espacio de liderazgo ¿no? también esta parte de las habilidades técnicas y políticas que se pueden establecer porque para hacer un informe sombra por ejemplo hay ciertos requerimientos tienes que saber por ejemplo además de tener el conocimiento técnico para realizar un informe sombra para tener las estadísticas para tener los diagnósticos y los prediagnósticos también tienes que tener habilidades habilidades digitales ¿no? saber usar una computadora también usar saber usar las redes entonces cuando tú decides estar en un espacio internacional pues se presentan varios retos que implican un fortalecimiento y un empoderamiento económico entonces desde la Alianza de Mujeres Indígenas hemos construido una agenda para el fortalecimiento de capacidades de nuestras compañeras ahora más jóvenes ¿no? y se construye este diálogo intergeneracional entre las abuelas los abuelos que iniciaron con estos procesos con las mujeres de mi edad y con las mujeres más jóvenes ¿no? que ya vienen con esas expectativas de hacer realidad los derechos humanos de las mujeres indígenas y bueno pues es un trabajo 24-7 a veces es un trabajo de organización es un trabajo que regularmente tienes que organizarte para poderlo llevar a cabo y bueno antes de yo quisiera un poco para aclarar nada más sobre déjame preguntarte mi querida Arce estás hablando de informes sombra pero los informes sombra son nada más con los mecanismos que son vinculatorios como la CEDAU yo quisiera saber si en el foro que no es un instrumento vinculatorio no es una norma tampoco sino es un espacio un órgano ustedes presentan informes ahí esos informes no son estrictamente informes sombra porque los informes sombra solamente son con los mecanismos vinculatorios como la CEDAU como todo eso que tú ya sabes muy bien porque también ustedes presentan esos informes sombra pero yo decía en el marco del foro en el marco del foro permanente cuando asistes como delegada ¿tú presentas un informe? Bueno tal como lo establece usted justo la CEDAU como es un organismo vinculante allí sí se trabaja para hacer los informes sombras desde la estructura incluso por ahí hemos coincidido usted como maestra que nos ha hecho este fortalecimiento de capacidades para realizar estos informes sombras bueno bajo esa estructura también hemos podido hacer informes ante los espacios de Naciones Unidas para pueblos indígenas que si bien es cierto se toman como parte de las recomendaciones ya a veces también se toman porque el hecho que tú presentes un párrafo que presentes un informe no significa que van a adoptar todo el párrafo o a veces solamente adoptan palabras ¿no? entonces como esa parte sí es importante como visibilizarlo y en este sentido se hace el cabildeo se propone se acciona y también algo bien importante que sucede en la sede de Naciones Unidas al momento del foro permanente ¿no? los hay eventos o los eventos paralelos que también si bien es cierto no son vinculantes es una manera de hacer incidencia y de hacer articulación con otras organizaciones para posicionar un tema que pueda servir de ejercicio de derechos de las mujeres indígenas ¿no? En ese marco ¿cómo son las resoluciones? ¿cómo funcionan? ¿qué impacto tienen? ¿y cuáles han sido las más relevantes sobre las mujeres? Por favor Maestra Atilia Ya bueno en relación a la pregunta que se le hacía a Arcelia y pues solo es nada más para hacer un agregado lo 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 incorporó Arcelia pero creo que es solo para tener otro elemento más nosotras organizamos eventos paralelos eventos paralelos son los temas trascendentales que las mujeres indígenas hacemos en nuestros países o las organizaciones ejemplo la alianza de mujeres y mujeres indígenas en México Centroamérica y Panamá por ejemplo hace un estudio pero de ahí lo que hace en las Naciones Unidas es que la alianza hace un evento paralelo dentro de toda la programación del foro lo solicita a la Secretaría Indígena de ahí de las Naciones Unidas le consiguen el espacio y hacen el foro en relación al tema que trataron a nivel centroamericano México y Panamá entonces eso es una una modalidad de eventos paralelos y eso lo hacen todas las organizaciones es muy importante porque mientras digamos bueno hay hay eventos paralelos desde la mañanita mediodía y tarde noche entonces ahí nos dividimos todos los que asistimos al foro permanente de acuerdo al interés de los temas que se tengan entonces como hay ese tipo de ejercicio es sumamente importante por otro lado se hacen como se hizo un estudio X organización entonces lo que hace es estratégicamente elevar un informe para que lo consideren como un tema es decir lo 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 mandan a la secretaría indígena y al para que se eleve al ECOSOC para que se contemple como un tema de interés dentro del foro permanente es decir va a tener únicamente ese ese breve vínculo en donde se dice bueno aquí hay un tema que lo consideró la secretaría y ECOSOC particularmente de tema de interés para las discusiones por ejemplo algún tipo de discusión que se quisiera llevar pero no es realmente la metodología exacta por ejemplo yo pongo otro evento nosotros hicimos tuvimos la oportunidad las mujeres indígenas del mundo tienen un caucus que se organizan previamente dos días antes del foro permanente entonces las mujeres del caucus participaron previamente en el 2014 participaron previamente para hacer estudios llevar digamos informes llevar propuestas a fin de que las propuestas de las mujeres a través del caucus de mujeres indígenas se pudiera insertar en el documento de discusión y debate preliminar antes de llegar al pleno día de la conferencia mundial porque así se le llamó que fue un par de días se llevó ya como una un documento concluido con una serie de recomendaciones de todas las mujeres del mundo por ejemplo pero participaron también los pueblos indígenas en términos generales entonces ahí habían mujeres y hombres pero específicamente nosotras las mujeres sí llevamos nuestra nuestro posicionamiento insertado dentro del informe general de pueblos indígenas para que llegara a ese veganismo entonces ahí ese documento de informe que hicimos tenía un tema un tema que fue bastante discutido no solo a nivel de los caucus de los pueblos indígenas que estaban representadas por las siete regiones del mundo lo llevamos nosotras las mujeres y lo colocamos en el documento y era la salud sexual y derechos reproductivos de las mujeres indígenas y se volvió un tema de discusión dentro del marco indígena pero nosotros teníamos estrategias importantes una de las estrategias era trabajar conjuntamente con los países amigos y el país amigo que lideraba a los países amigos era México entonces teníamos una conexión muy importante con México en Nueva York y entonces trabajamos México Guatemala El Salvador Bolivia eran los los cuatro sumamente aliados y los demás ya se fueron digamos sumando eran diecisiete países amigos de pueblos indígenas entonces nosotras las mujeres insertamos ese tema que era muy discutido y en el momento nos decían los pueblos indígenas es que es un tema que nos lo van a rechazar entonces nosotros dijimos nosotras las mujeres dejémoslo nosotros como pueblos indígenas y mujeres que estamos aquí incorporadas lo vamos a dejar y que sean los países quienes realmente lo rechacen pero serán los países no vamos a ser nosotros como pueblos indígenas ni mucho menos nosotras las mujeres cuando vemos que es un tema muy necesario para mujeres y hombres pero muy particularmente para mujeres entonces lo que hicimos fue movernos todas las mujeres éramos pocas por supuesto pero como ya conocíamos la estrategia o el mecanismo de la búsqueda de los países amigos entonces con el primer país que llegamos las mujeres fue con México y le dijimos a México que estaba ese tema muy peleagudo en el ámbito indígena y que querían retirarlo y que queríamos nosotras las mujeres indígenas colocarlo en la agenda con el propósito de que también tuviéramos la oportunidad de darle seguimiento de nuestros estados y que los estados lo pudieran adoptar México nos ayudó muchísimo muchísimo y dijo bueno ahora me reúno con los dijo la embajadora ahora me reúno con los países amigos y voy a llevar ese tema lo vamos a respaldar entonces nosotras las mujeres nos callamos la boca ya teníamos prácticamente el aval de los países amigos y entonces en el documento final que ya iba para los países amigos nos dicen los compañeros pero es que este tema de salud sexual y derechos reproductivos no está aprobado por nosotros dejémoslo dejémoslo vuelvo a repetir les dije porque esto es la tercera vez que lo digo lo vamos a dejar más que vale le dije yo al que nos estaba coordinando que era un noruego y avalado por el hombre latinoamericano entonces le dije más les vale a ustedes llevar la propuesta a que los a que los países sean los que rechacen la propuesta pero no nosotros la última vez que lo digo le dije porque es tercera vez que lo digo y se fue el documento con este párrafo realmente que eran como de cinco líneas en donde nosotras las mujeres decíamos que teníamos el derecho a la salud a la salud pública pero especialmente a la salud sexual y derechos reproductivos y cuando llegamos estaban los países amigos esperándonos y habíamos trabajado y habíamos hecho cabildeo previo las mujeres y cuando llegamos empieza revisión ya del documento y decían los países esto va aprobado por nosotros se aproba por nosotros y aquí y entonces entró el párrafo sobre que las mujeres indígenas tienen el pleno derecho a la salud pública y específicamente a la salud de los la salud sexual y derechos reproductivos esto también lo aprueban los 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 países bueno nosotras como que no habíamos hecho nada y cerramos la boca de las mujeres estaba Mirna Cunningham por supuesto Mirna le dije usted que está ahí con el el presidente de la asamblea también haga cabildeo ahí al interno ella le tocó hacer eso a lo interno pero estábamos con la boca ahí sí que callada como que no habíamos hecho nada pero ya habíamos cabildeado previamente con mucha fuerza y lo hicimos en dos idiomas en español y en inglés y la verdad es que sí ganamos esos espacios es decir que en el en el ámbito de los espacios de las Naciones Unidas como vuelvo a repetir es un espacio político de que hay que ganar nosotros las mujeres tenemos que ganar posicionamientos políticos llevadas desde nuestras organizaciones llevado de los foros latinoamericanos en el caso Latinoamérica verdad porque hacemos bastantes foros a nivel a lo largo de América Latina la alianza lo hace la ECMEA lo hace lo hace la coordinadora de la biodiversidad lo ha hecho MILAC que es el brazo también de las mujeres en el fondo indígena latinoamericano entonces hay cuatro instancias de mujeres colectivas de América Latina mujeres indígenas en donde realmente llevamos nuestras propuestas desde nuestras comunidades el sentir ahora estamos abordando temas por ejemplo de la economía del cuidado los salarios mínimos hoy estamos abordando el tema de la protección social de las mujeres indígenas y estamos también proponiendo la renta básica universal pero hay que hay que incorporar en nuestro en nuestros países hay que hacerlo entonces de esta manera ya se elevan realmente la los posicionamientos políticos y se lleva a las cuatro grandes o cinco grandes coordinaciones de mujeres de América Latina y son es cuando sube realmente a estos espacios políticos tanto en Ginebra como en Nueva York de esta manera hacemos el trabajo estratégico nosotras con la juventud especialmente la juventud es para nosotros el elemento que nos garantiza es decir son las mujeres jóvenes quienes van a garantizar ahí sí que garantizan todas las luchas sociales y políticas e históricas que nosotras las mujeres hemos hecho en términos generales es decir para todas las mujeres entonces trabajamos también mucho con las jóvenes con este propósito verdad de que se garantice también que los procesos que nosotras iniciamos desde hace varias décadas se siga fortaleciendo estos procesos y que también hayan innovaciones por supuesto hoy hay que trabajar mucho con las juventudes la comunicación la ciencia y las innovaciones la tecnología hay que trabajarlo muchísimo hay que ir abriendo estos espacios también para tener una comunicación global entonces constituirnos que se constituyan los jóvenes en mujeres globales en las luchas políticas en las luchas sociales y en las luchas económicas de sus comunidades de sus pueblos y de sus países claro no pues es histórico nada más a ver si se acuerda en qué fecha pasó ese párrafo que se me hace un éxito y un gran aporte esa historia la tenemos que escribir tiene que estar escrita porque ganar eso hoy todavía nos está costando trabajo ¿en qué época fue doña Otilia? Hay dos momentos importantes mi querida doctora Gloria dos momentos importantes y yo agradezco mucho a la vida por darme esta oportunidad de haber tenido esos espacios de dirigencia yo fui directora ejecutiva del foro del foro perdón global indígena por tres años pero me tocó hacer un trabajo estratégico en las Naciones Unidas en la CSW o sea en el comité jurídico y económico de la mujer ahí participamos nosotras las mujeres como es vinculante entonces ahí estamos nosotras entonces las mujeres indígenas llevamos un posicionamiento sumamente importante en las Naciones Unidas que era sobre las mujeres indígenas un factor importante para erradicar las desigualdades y la pobreza entonces así se tituló nuestra nuestro posicionamiento y fue una resolución que salió por parte de las CSW entonces es una resolución entonces es vinculante y eso fue en el 2012 entonces en el 2012 las mujeres indígenas presentamos a nivel del mundo presentamos ese posicionamiento que se constituyó en resolución entonces lo trabajamos con la comisión de redacción y la comisión de las CSW y la verdad vuelvo a decir gracias a México porque México estaba liderando en ese momento del 2012 estaba liderando la comisión de redacción y la comisión de coordinación de las CSW es decir de los tantos países 47 países entonces México estaba en ese momentito con la presidencia entonces buscando México pues pero yo tuve la oportunidad de tener a un embajador guatemalteco amigo mío entonces yo lo busqué y le dije me va a ayudar me va a ayudar porque si es una resolución del mundo que estamos proponiendo no es Otilia no es mi organización es el mundo le dije es las mujeres indígenas del mundo entonces ayúdeme mire me dijo yo no soy experto en el asunto me dijo de género pero trato de colaborarme ninguna le soy honesto me dijo ninguna de las ministras y secretarias que tengo aquí en la misión tampoco son expertas si han trabajado el tema el tema el tema indígena pero mujeres indígenas es muy específico ni sabe qué me dijo voy a hacer voy a organizarme la silla de Guatemala usted la va a tener me dijo y usted va a esas reuniones perfecto le dije perfecto fue una gran oportunidad realmente para las mujeres del mundo entonces yo voy con el posicionamiento y ya se había bueno discutimos varias tardes se iban aprobando todos los párrafos de nuestra resolución menos una y el párrafo de la resolución nuestra era la salud sexual y derechos reproductivos teníamos como personas opositoras la santa sede y el Canadá yo dije que raro el Canadá decía yo la santa sede era de esperarse pero mi querida doctora Gloria afortunadamente yo había tenido un viaje a México 15 días antes y yo siempre relato esto porque me encanta leer mucho la jornada procesos y letras libres entonces te compro las dos revistas y el periódico para traer menos agua a Guatemala para poder leerlo y casualmente en el titular enorme que traía la jornada decía 43 niños oaxaqueños fueron ultrajados por el cura fulano de tal y decía el nombre completo yo tenía un caso también aquí lo tenía en tengo mis recortes todavía y ese recorte de acá de Guatemala de un joven norteamericano de 33 años había violado a 30 niños del pueblo achi guatemalteco entonces cuando yo voy a la comisión del de como se llama de los países para ya sacar la resolución entonces yo le digo a Mirna Cúniga Mirna le digo yo necesito que usted me acompañe porque tengo un párrafo duro acá es decir no duro el párrafo le dije sin lugar siembra inadversación le dije para el señor representante de la santa sede y hay otro país le dije entonces tratemos de convencerlos para que pase este párrafo perfecto me dijo bueno ella es médica no ella es doctora en medicina entonces me acompañó y usted me tiene que dar argumentos claro que sí y nos llevamos lo que se trató el consenso de Montevideo nos arrojó muchos aspectos nos llevamos también elementos de población del Cairo entonces llevábamos elementos con Mirna y cuando llegamos a la comisión que era la última reunión ya la adopción final porque nos faltaba ese párrafo y entonces el presidente de la comisión nuevamente Roberto le ha pedido no recuerdo lo tengo apuntado Roberto se llama el mexicano entonces él abrió la sesión y yo ya iba como representante de mi país entonces tenía peso y entonces cuando se abrió la discusión nace el no nace perdón aparece el párrafo porque faltaba algo muy simple pero el párrafo era el más discutible en el momento y entonces el primero que levantó la mano fue el de la Santa Sede el obispo y el obispo dijo por parte de mi embajada y por parte de la Santa Sede no estamos de acuerdo con ese párrafo porque va contra la moral y va contra todo lo que nos dijo entonces yo preparé mis baterías y entonces saqué los dos los dos periódicos y entonces yo paré mi mi como sabe mi cartelito porque hay que parar rápidamente Roberto me dijo bueno le va a hablar en este momentito la representante de Guatemala entonces yo me remití a ellos señoras embajadores señores embajadores gracias señor presidente por darme la oportunidad y solo quiero decirle al señor obispo representante de la Santa Sede que no estoy de acuerdo con él no comparto de ninguna manera y le voy a dar mis razones una de mis razones es este y saqué el periódico de la jornada y aquí dice mire el periódico de la jornada de México tal fecha 43 niños oaxaqueños indígenas fueron ultrajados por el padre ahí dice sacerdote católico qué significa eso señor obispo para nosotros pero también aquí está este otro y le saqué el de Guatemala son dos periódicos dos noticias pero hay muchos más datos señor obispo hay niñas que son ultrajadas hay niñas que son prácticamente embarazadas por familiares o por vecinos o por amigos entonces cómo podemos resolver este problema qué pasa con los migrantes qué pasa con las jóvenes migrantes también son violadas entonces ante esto nosotros tenemos el pleno derecho de estar formadas y de estar con bastante educación en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres yo quiero decir que ante ante la iglesia católica violar a 43 niños es una gran afrenta para dios y para la virgen maría pero quiero decirle algo que desde la perspectiva de nosotras los pueblos indígenas es una afrenta para el espíritu de los pueblos el espíritu de las mujeres el espíritu de las abuelas el espíritu de las comadronas el espíritu total y cuando vi yo terminé mi discurso estaba la la tarde cómo se llama la reglita de la unión europea la unión europea pidió la palabra y se la dio roberto entonces la unión europea dijo hemos escuchado la exposición que argumenta la señora representante de guatemala por lo tanto no voy a discutir más sobre este tema los 17 países de la unión europea estamos de acuerdo con la resolución entonces la resolución se aprobó entonces ya ya apoyaron los otros países y quedó solamente la santa sede con su reserva pero ahí esas son las luchas eso lo tenemos eso lo tenemos que tener la historia porque estamos la batalla del caido pero esta batalla que llevaron ustedes mujeres indígenas en Naciones Unidas lograr esta resolución es histórica y todo nuestro reconocimiento realmente le aplaudimos verdad mi querida Arce o sea que que batalla tan 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 importante importante y que realmente en la historia y una mujer indígena desde mujeres indígenas que se levantaron la voz y le debemos mire tengo la piel chinita chinita de emoción de compartir esta parte de la historia que la tenemos que escribir porque ha sido un súper aporte realmente realmente escribir estas historias desde esta perspectiva de derechos de mujeres es muy muy importante una batalla que por cierto déjenme platicarle y ahorita Arce nos va a comentar la batalla de los derechos reproductivos o sea en México está tremendo o sea se han hecho legislaciones contrarias a todo inclusive a los principios a criterios de la Suprema Corte que han reconocido la despenalización del aborto en la Ciudad de México que es el derecho de las mujeres pues quiero decirle que se reconoció es el segundo en la segunda ciudad donde se reconoce la posibilidad de que la mujer pueda tener acceso al aborto ¿verdad Arce? en el Oaxaca y esta batalla por los derechos reproductivos que nos cuesta tanto trabajo y que además deja muchas muchas mujeres muchas vidas muchas vidas el tema el tema de la violencia ¿no? hace ratito bueno hablamos del foro y de sus resoluciones y hablabas Arce sería interesante mencionar efectivamente estos informes que ustedes realizaron y que ustedes van a presentar ahorita un informe próximamente nos gustaría si nos puedes hablar del mismo por favor gracias voy a compartir un minuto la pantalla para platicarles a grosso modo esta situación ¿no? bueno esta es una foto donde estamos varias mujeres de diversas organizaciones de mujeres indígenas a nivel América Latina incluso a nivel mundial ahí tú puedes ver también a compañeras hermanas asiáticas y también algunas hermanas africanas pues están compañeras que estamos haciendo incidencia en el foro permanente de las ciudades y justo el informe que nosotras vamos a presentar posteriormente pues trata de este tema ¿no? o sea hablar de el foro permanente significa también estar presente desde el cabildeo la negociación y la elaboración de informes y entonces las mujeres indígenas ¿cómo aprendemos esta parte? ¿no? si realmente no hay una universidad más que la universidad de la vida que te pueden establecer estos entonces en nosotras regularmente cada año bueno esta situación por lo del COVID nos desfasó pero regularmente cada año hacemos un diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas y tenemos maestras como este la maestra Otilia Luj de Cotí la maestra Pirna Cunijam la maestra Guadalupe Martínez y bueno varias mujeres integrantes de la alianza ¿no? este y justo también aquí tenemos a nuestra hermana que ha sido también parte de de la incidencia de mujeres indígenas funcionaria del tema del gobierno del estado del gobierno de la ciudad de México para el tema de mujeres indígenas y bueno ¿por qué enseñar esta foto? ¿y por qué hablar del diplomado? porque justo en el diplomado podemos tener diversas herramientas técnicas para la redacción de informes también hacemos un un este una capacitación en torno al foro permanente hacemos un sociodrama de cómo se lleva a cabo una sesión del foro permanente y justo con estas herramientas hemos hecho un diagnóstico de la situación de las mujeres indígenas frente al COVID ¿no? abordando el tema de fortalecimiento económico abordando el tema de salud abordando el tema de participación política de las mujeres también abordando el tema de Beijing bueno a 26 años de esta declaración y bueno también abordando el tema de los ODS ¿no? entonces ¿por qué es importante llevar a cabo acciones como estas que está impulsando por ejemplo el Museo de la Mujer? porque desde la academia también se pueden impulsar acciones que fortalezcan la incidencia y la participación política económica social y cultural de las mujeres indígenas en las Américas ¿no? retomar experiencias como la de Doña Otilia Lush que han sido protagonistas de procesos organizativos internacionales retomar las experiencias por ejemplo de la doctora Mirna Cunningham este también es muy importante ¿no? cuando aprendes desde la experiencia de las otras aprendes desde la práctica desde el ejercicio colectivo y es vital hacer acciones en conjunto por ejemplo con la FEMU con la Cátedra UNESCO con la Alianza Mujeres Indígenas y con otras organizaciones de la sociedad civil y también con los bachilleratos interculturales indígenas que las juventudes pues estén presentes en estos procesos organizativos pues estamos llegando al final de nuestra de nuestra sesión ya muy agradecidas con sus aportes apasionadas con esta con estas visiones debemos dos generaciones comprometidísimas llegando con una agenda con informes vamos a a decirle a Arce que esperamos aproximadamente poder contar con con ese informe ¿no? darlo a conocer y desde luego pues estos informes que tienen esta incidencia importante ¿no? yo quisiera terminar con una pregunta para en el marco del foro ¿cuáles son los retos que tienen las mujeres indígenas el día de hoy? desde luego que hablando de la incidencia y del impacto de la COVID pues vemos nosotros múltiples desafíos ¿no? decía en el 8 de marzo el precisamente el secretario de Naciones Unidas decía que que las mujeres tienen en este en un año han perdido decenas de avance de sus derechos ¿no? ¿sí? y en ese marco pues las mujeres indígenas que sabemos que lo viven en forma diferencial todavía más fuerte ¿cuáles son sus principales retos? si sería la última la última pregunta de este conversatorio le pasamos la palabra a doña Otilia después Arce y después vamos a cerrar también quiero mencionar que tenemos muchas felicitaciones de parte de 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 Yasmín Pérez nos manda nos manda a felicitar por compartir estas luchas tan importantes y dice Agueda Anuncio Delgado me encanta la pasión con que comparten sus experiencias ella ella es Otilia ella es Arcelia aman lo que hacen y están comprometidas muchas muchas gracias entonces ¿qué retos tienen las mujeres indígenas en este ante precisamente en el marco del foro y qué impacto puede tener que el foro retome y apoye estas propuestas doña Atilia bueno ante los déficit que existen para el pleno desarrollo o la plenitud de la vida de las mujeres y una vida digna si nos falta nos falta muchísimo yo creo que los retos fundamentales de las mujeres indígenas a nivel del mundo es erradicar violencias y discriminación y creo que en este sentido hay un elemento que promueve violencia por ejemplo es la defensa de la tierra y el territorio si eso digamos estuviera una un sistema de justicia correcto en los países no habría ingobernanza en los territorios indígenas ni mucho menos una persecución con las defensoras de los derechos humanos y las defensoras de los territorios entonces retos importantes es sobre todo lograr la plenitud de la vida de las mujeres indígenas pero también de las mujeres en general entonces la plenitud de la vida de las mujeres indígenas en sus territorios es que funcione el sistema de justicia y que sea digamos una justicia independiente una justicia que esté al lado de quien realmente necesita la justicia es cierto que hay tanto problema en el debilitamiento de los estados de derecho pero que es sumamente importante que el mismo sistema de las naciones unidas o el reto de américa latina es fortalecer esas democracias sustantivas por otro lado creo que la paridad es un reto importante para nosotras las mujeres indígenas la paridad entre nosotras las mujeres primero a ver si me explico si abordamos un 50% o sea 50-50 pues ese 50 que corresponde a las mujeres si debe haber también la paridad en mujeres indígenas mujeres afrodescendientes y mujeres mestizas entonces yo creo que es en eso si hay que hay que hacer un aporte en relación a la igualdad entonces ya vamos todas en conjunto buscando también la paridad en donde es para nosotras las mujeres uno de los retos importantes lograr la paridad y lograr erradicar la discriminación para una vida digna nosotras las mujeres indígenas si lo deseamos realmente y esa va a ser la lucha esa es la lucha de ahora en adelante y creo que vamos a seguir por ahí el principio el principio de igualdad la paridad como medio la igualdad como principio doña Tilia mil gracias por este por estas excelentes contribuciones históricas que nos han abierto y nos han emocionado tanto Arcec tú qué retos identificas bueno primero uno de los grandes retos es lograr la participación política de las mujeres indígenas en todos los niveles local nacional e internacional otro de los retos es el fortalecimiento de capacidades porque se trata de ir a hacer participación e incidencia desde los diferentes instrumentos y elementos desde los conocimientos propios pero también los desde los conocimientos técnicos y a veces no se dan y por qué no se dan porque no hay presupuestos específicos para que se puedan llevar a cabo este fortalecimiento de capacidades otra otro de los grandes retos es la organización desde los diferentes niveles y eso pero también eso te da el espacio de poder invitar a mujeres como Gabriela que justo ahorita estamos viendo en el chat Gabriela Teresa Blanca Zamudio y otras mujeres que están en estos espacios de decir trabajemos juntas trabajemos juntas por una agenda común que son los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas invitar al tribunal electoral para decir hagamos juntas cursos de fortalecimiento de capacidades para mujeres indígenas desde los diferentes gobiernos desde los diferentes espacios desde el tribunal de justicia desde las direcciones de participación política de las diferentes secretarías pero también desde la sociedad civil organizada y bueno los retos van a seguir siempre y cuando no nos organicemos entonces las sigo invitando a que colaboremos en conjunto les dejo el correo electrónico también la página de internet que tenemos ahí como alianzami.org también las invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales y que también podamos sumar a la construcción estén pendientes de nuestras convocatorias y pues súmense a esta participación comunitaria de todas nosotras pues muchísimas gracias yo les renuevo nuestro agradecimiento y quiero hacerles llegar a través del museo de la mujer un reconocimiento que les vamos a hacer llegar un reconocimiento que ahorita vamos a poner en la pantalla el museo de la mujer autoria presente reconocimiento a la maestra otilia luks de coti asesora del programa emblemático mujer indígena del fondo de desarrollo pueblos indígenas de américa latina por su participación en el conversatorio en conmemoración del foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU desde la perspectiva de género firmado por la doctora patricia galiana que es una gran historiadora y fundadora de este museo con mucho cariño este maestro otilia ha sido una gran lección la que nos ha dado el día de hoy y también a mi querida arce compañera de muchas batallas gracias por tu apoyo en esta mesa traer a la maestra a ti ha sido un lujo traerte a ti y a nosotros muchas gracias mi querida arce entregamos también virtualmente este reconocimiento con nuestro abrazo y a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy les agradecemos muchísimo su presencia su con su asistencia y estaremos acompañando estas maravillosas mujeres que han abierto camino para todas no solamente para las mujeres indígenas sino para todas un abrazo fraterno y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias muchas gracias doctora muy amables por haberme invitado y creo que es un deber también compartir nuestras experiencias puesto que esta es parte de las transferencias tecnológicas y de sabiduría que hacemos las mayoras con las jóvenes creo que es sumamente importante y que sigamos adelante sigamos luchando que sea una lucha de equipo de grupo y que no nos sentamos con miedos para hacerlo al contrario con mucha fortaleza que lo vamos a lograr vamos poco a poco pero vamos logrando pues mire tanto usted como arce además formalmente invitadísimas a formar parte de la federación mexicana ustedes desde guatemala y arce desde méxico necesitamos mujeres que se sigan sumando y sería un lujo que forman parte de nuestra organización las esperamos muy pronto estaremos en contacto un fuerte abrazo un fuerte abrazo arce nos vemos terminamos con esto muchísimas gracias hasta la chavas un fuerte abrazo un fuerte abrazo hasta la